Esperamos que tenga buena conexión en su nuevo club, el cartel. Él viene de jugar del equipo del México en la Liga Guiné y el cartel lo acaba de contratar porque es un jugador peligroso. Esperamos pues que con el peruano hagan la dupla ideal. Pero hasta ahora no vemos el progreso de estos dos elementos. Perfecto, creemos que la delantera del cartel tiene que proponer más. Y ahí está el picolín con el balón, saca el picolín. El famoso picolín, más conocido como el atajador de penales. Un hombre preparado para circunstancias de hielo. Y ese es el picolín. Ahí se va el barón. La cambia para la otra punta. Pero no le da. Ahí está Marvin. Partido difícil porque es un clásico de clásico. Lo juega la rosada con los canarios. Se viene el reverente. Johan. Johan Zúñiga. Con la número 10. Tiene que calmarse el cartel y empezar a pensar que tiene que proponer más. Tiene que calmarse para sacar un resultado positivo a un partido difícil. La historia no empieza a escribir frases importantes todavía. ¿Cómo va el partido, señor Ariel López? Bueno, ya llegamos a la marca de los 21 minutos y vamos 0 a 0. Soccer vs. Fútbol. No se vienen a visitar soccervsfútbol.com para sacar la información de todas las ligas. Y ahí está Carrillo para parar esa jugada de Zúñiga. Hablaban en ante el picolín. Un arquero que tiene todas las condiciones cuando él se propone tapar. Y ahí acaba de quitarle una etiqueta de gol al cartel. ¡Excelente partido! Empiecen a prenderse las mechas de este encuentro y proponen los canarios. El cartel no quiere quedar relegado de las últimas posiciones y quiere llevarse los tres puntos ansiados para seguir sumando. Y por qué no, estar dentro de los mejores ocho de esta liga y estar en los cuartos del final. Pero hoy tiene que empezar a escribir una nueva historia si quiere ser un gran referente en este sensacional partido donde juega lo forzante, la rosada y el cartel. Bueno, ya regresamos con más fútbol de Soccer vs. Fútbol. Bienvenidos otra vez a Soccer vs. Fútbol. El score va 0 a 0 aquí en el primer tiempo. Vamos en los primeros 23 minutos de este partido. Señor Alburqueque, sus comentarios de lo que ve ahorita en el campo. Obviamente, es un partido difícil donde ambos equipos se están cuidando, quieren que los hombres hagan lo indicado. Siempre hemos dicho, un clásico no es un partido normal, no es un partido regular. Es una historia, es donde se juega el honor, el orgullo. Son tres puntos de oro. Por eso se denomina este partido. Y acá ambos equipos quieren brillar. Son referentes de esta liga. Ellos están en bajas posiciones. Pero cuando llegan a sitiales preponderantes, es ahí donde ellos saben ponerse una camiseta. Y es por eso que se dominan equipos coperos. Y cartel y farsantes son dos equipos coperos. Y se pierde una gran anotación. Marca mano el árbitro contra el equipo de los farsantes. Este es el señor Abel García, el hombre de carácter, el hombre de hielo, el hombre que no le hace caso a los jugadores. Él quiere que ellos sencillamente estén conectados a lo que tienen que hacer y lo dejen hacer su trabajo. Porque para eso él está contratado, para llevar este partido difícil. No cualquiera puede llevar un partido de alta magnitud. Y este es un clásico de clásicos, mi querido Ariel López. Hábleme un poco del señor Abel. Señor Abel, él es un buen árbitro que ha sido muchos partidos importantes aquí en la liga de Superliga 7. Claro que sí. Por eso él siempre lo están promoviendo para que lleve estos encuentros. Y esto es obviamente obable hablarlo, indicarlo, porque estos personajes tienen que figurar en la historia de esta gran liga que es el arcado. Y obviamente nos conectamos al partido donde el cartel va a hacer un tiro de esquina y esperamos que dé al resultado. Pero ahí está bien parado lo farsante la rosada. Falta un mediocampo, mi querido Ariel López, que proponga. Señor Gaspar, ¿por qué piensa que todavía en los 25 minutos todavía no tenemos score? Estos dos equipos son equipos que siempre tienen altos puntos a la final. Obviamente, como lo acabo de recalcar y lo manifesté hace poco, no es cualquier partido. Es un clásico, aquí juega la trayectoria del jugador, su prestigio. Y obviamente ellos no quieren ser reciflados por su gente cuando se ponga esto por el YouTube, por la página de nosotros y se presenten en este partido, este video por la televisión. Entonces, todo eso requiere que el jugador sea más cauteloso. Como ve, ahí vemos a este gran jugador. Perfecto en las jugadas, tratando de brillar. Pero, obviamente, ya es otro hablar de estos partidos. Por eso queremos que la liga no solamente tenga un clásico de clásico. Estamos proponiendo que después sea un talpa, un latitonder, el clásico moderno.